Música 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 Eso, ya vino don Don Isabel Música Música Eso, uuuh, 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 uuuh Música 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 Con su chiquito Ha traído al perrito Qué linda Mírelo Qué bonito Es de pura raza, el perrito ¿Cómo se llama? Rocky Rocky, ay qué chivo Rocky Rocky, ay qué chivo Con todas quiere bailar Rocky Rocky, Rocky Eso Whoop 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, Rancherita! ¡A bailes! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A que llega! ¡Perulino! ¡A que llega! ¡A que llega! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Hola, hola, hola! ¡Hoy si lo tiene bien amarrado! ¡Míralo! ¡Hoy no se va! ¡Hoy no se va! ¡A bailar! ¡Ah, vaya! ¡Hoy no se va! ¡Eso! ¡Eso! Yo la estoy tocando ¡Bravo! 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 Fuerte está el sol todavía estaba sin género ¡Bravo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.